¿Cómo estás? ¿Tienes algo? Bien, chicos. ¿Qué es lo que me gusta y que me mire que no soy nadie importante, pero soy echapalante? ¡Oye, Frankfurt! ¡What's up! ¡My friends! ¿Cómo hay para decirle que me gusta y que me mire que no soy nadie importante, pero soy echapalante? Oh, no, no, no. ¿Vamos a ver cómo se ve? Sé lo que quiero, tengo una idea, pero ¿eh? ¿Vas a hacerlo hoy o...? No sé, porque tengo una idea de la visita. Ah, pero yo tengo una visita como esta. ¿Tienes algo así? ¿Verdad? Ok, ¿Anda cómo va a hacer? ¿Verdad? 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 ¡Verdad!